La política. Muchos se empurecen con sus muchas contradicciones y sus trapacerías tremendas. Yo, en esos baches, mejor me río. Y me ayudan en ello mis amigos cómicos. Hoy hablamos de lo hilarante que puede ser la política. Bienvenidos a Largo Aliento. Largo Aliento y padecían, claro, de pánico al poder. ¿Cómo estuvo eso? Pues fue una historia que vivimos juntas. Así es. Algunas personas más pejistas que el peje... O sea, John Ackerman, ¿no? John Ackerman defendía la imagen presidencial y decía que era imposible hacer burla o parodiar a un líder tan importante. Porque, pues bueno, está como toda esta parte de héroe, ¿no? Que, bueno, quienes formamos parte del movimiento, creemos en la 4T, lo miramos como un héroe y como un líder. Pero eso no significa que no lo puedas tocar o que no puedas abordarlo desde el humor. Y, en efecto, pues nosotros lo hicimos y nos tocó bailar con la más fea mana porque nos cortaron. Nos corrieron a la reina chula de John y Sabina la última temporada. Sí, efectivamente. Ahora, ¿el humor qué hace? ¿Qué le hace al peje? ¿Lo humaniza? ¿Qué le hace, según tú? Pues pienso que a diferencia de otras parodias que se hacen, bueno, ya ves que hay esta famosa... que hacen en el grupo de Televisa. O sea, en el privilegio de manda. Se llama el privilegio de manda. El privilegio de manda. La parodia, no sé muy bien cómo se llama, pero bueno. Creo que lo que yo hago es acercarme más a lo que efectivamente hace el presidente y exacerbar un poco, pues, algunos rasgos que yo he identificado de él, como es su sentido del humor o su manera chavacana de hablar, su manera directa para platicar las cosas, para traducirlas de manera común a la gente, quitándole como esta cosa acartonada o tal que tenían otras imágenes presidenciales. Entonces, pues sí, es un poco más humano, más... ¿Lo exageras? Lo exagero, sí. ¿No lo reverencias? No, no. Pero tampoco lo golpeas, ¿eh? No, es una imagen que cuido, sí. En ese sentido, pues sí, no es agredir la imagen presidencial, sino más bien ampliar como otros aspectos que no podemos ver. O sea, como lo divertido de qué piensa, cómo lo piensa, qué hora se le ocurre, cómo se le ocurre y cómo lo traduce. Y de lo que observo, creo que también lo que haces es haces una mofa del contexto. O sea, de la derecha a la izquierda, en esta polarización, ¿el tata te ha llamado para felicitarte o para quejarse o para decirte que quiere estar más peinado o con menos canas? ¿Te ha llamado? No, no. ¿No te ha llamado? No, no me ha llamado. ¿La esposa del presidente? Tampoco me han llamado. ¿Te sientes ignorada? Ignorada. Profundamente ignorada por el poder. Vamos a ver un trocito de la cabecita blanca según Nora Huerta en Operación Mamut. ¿Qué pasó con Bolsonaro, eh? Ah, Bolsonaro, Bolsonaro, llorando si fue que un día eso me fue a llorar. Sí, sí, es que luego son bien rencorosos, ¿eh? Y bien chillones lo de la derecha. Fíjate que yo lo siento por Vargas Llosa, ¿eh? Que se les ceban todos sus candidatos. Ojalá sí apoyara a Prián Macá. Le voy a hablar a ver si acepta. Por eso digo, te agradezco, señor. Sí, sí, por nuestros pueblos. Te agradezco, señor. Por la alegría. Te agradezco, señor. Nuevamente agradezco, señor. ¿Desde cuándo eres comunista? Porque cuando yo te conocí, eras empresaria del ramo de las cantinas. Pues, cuéntanos en dónde y por cuándo vendiste tu conciencia de clase media al comunismo. No soy comunista. Bueno, me hice comunista hasta hace como 15 días. En efecto, yo era de los congales. Ahí atendía en los bares y las cantinas. En Coyoacán. Ahí, en Coyoacán. Pero me hice comunista ahora que leí los libros de texto. No lo era apenas. Te infectaste. Sí, sí. O sea, abrí el libro y se me metió. ¿Y qué cosas nuevas estás pensando? Pues, ahora pienso que la gente, pues, de los ricos no deben de existir, que hay que ir a tomar sus casas, hay que invadirlos. Sí, cuando pasas por reforma, no te pasa, porque a mí me pasó lo mismo con los libros. ¡Ay, sí! Me descubrí marxista, leninista. Pero así. Instantáneo. Ajá. Y entonces paso por reforma y digo, ¿sabes qué? Ese dinamítalo. Ese. Ese por feo también dinamítalo. Ese lo quiero para mí, para mi familia. Sí, no, 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 más bien es como irnos, me dan ganas de ir en un camión, así como a, ya sabes, a las afueras de la ciudad, llenarlo de gente y meternos, tomar edificios. Tomar edificios. Tomar edificios y que cada quien agarre el piso que más le guste. Y juegue fútbol allí y todo. Allí, pues, es una verdadera revolución. Y que no trabaje, porque los comunistas no trabajamos, ¿te acuerdas? No, no, no. No nos gusta. No nos gusta, pues, somos huevones. Mantenidos. Ya nos dijeron. Somos mantenidos del gobierno todos. Exacto, pues, que nos den más pensiones a todos, hay que extender las pensiones, porque mi gremio, yo no tengo, bueno, podría tener por madre soltera. Sí. Pero, pues, después de que mi hijo crezca. ¿No ha sido pedido tu ayuda social? No, pero tengo que ir. No has tenido tiempo, porque tienes mucho trabajo. Ay, no. Exacto. Pero hay que aumentar las pensiones, ¿no? O sea, mujeres de 30 a 50, pues, ¿qué onda? Claro. Están desprotegidas. Y de 16 a 30 también. Ellas están estudiando, entonces todavía alcanzan pensión. Claro, ¿cómo se llama? Sembrando. El futuro. Pero bueno, hay muchos, todavía hay muchos ramos que no tenemos una pensión. Claro, que trabajen los ricos, pues, ¿por qué vamos a trabajar nosotros? Ellos ya tienen riqueza. Por eso, que la repartan y sigan trabajando nosotros, ¿por qué vamos a trabajar? Que les quiten sus cuentas, que les quiten el dinero y nos lo repartan a todos. Bueno, y hablando de eso que tú haces pasar por trabajo, vamos a ver a otro sketch de Nora Huerta como Lili la Maléfica. Nora, ¿ya demandó Lili Tellez? ¿Ya me demandó? Te pregunto. ¿Sandra Cuevas? No, tampoco. No, ya ves que tenemos ahí un idilio amoroso. Sí, te adora, ¿verdad? Entre Sandra y yo. Bueno, sí. ¿Es gay, Sandra? No, no, no. Pero ella se ama a sí misma, ¿no? Y entonces, pues, ya cuando me ve representarla, también mide la dimensión de su capacidad. Y soy fantástica, ¿no? Sí, ya crea dobles. Sí, sí. Entonces, bueno, ama la parte de mí que es ella, que yo no sabía que tenía una parte de ella en mí. Sí, ¿no? O ella tiene una parte de mí en ella, entonces ya es muy complicado ahí. Es muy interesante, dices, es desde allí que trabajas la imitación. ¿La parte de ti que es como el personaje? Pues no, no es la parte mía, es más bien la caricatura del personaje, el vicio, ¿no? El rasgo cómico, el vicio cómico que tienen los personajes. Y a ti te encanta Cuadriman. Sí, me encanta. Yo te he estado observando en Operación Mamut y creo que es lo más cerca que ha llegado a Charlie Chaplin. O sea, tu cuadri es un Charlie Chaplin. Vivo, ajá, atarado. De Coyoacán. Sí, sí, sí. ¿Quién más te encanta para imitarlo? Me gusta Cuadrim, me gusta Salinas. He hecho algunos Salinas y también... Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, sí, sí. Marta Sagún. Pues hemos hecho un poco de todo ahí en el Mamut y en el Cabaret, porque la gente cree que nací en el Mamut, ¿no? Que yo antes vendía comida y atendía un bar. No, era cantinera. Era cantinera de Coyoacán y pues ya nomás a eso me dedicaba. Pero pues en el Cabaret hemos parodiado un montón de personajes y... Y seguramente ganabas más, ¿eh? Como cantinera. De hecho, sí. De hecho, sí. La televisión pública. Pues es televisión pública. Está padre que se haga esto en la televisión pública. Ay, me parece un relajamiento de las costumbres bien importante. Sí, una otra manera de ver la realidad o de ampliar información desde algo crítico y... Cuando a ti los analistas de la derecha te acusan de estar nada más atacando a la derecha, ¿cuál es tu opinión? ¿Es cierto? Pues hay una crítica hacia la contra, pero pues eso he hecho toda mi vida. ¿Cómo, cómo? Toda mi vida he criticado a la derecha. Has atacado a la derecha y no a la izquierda. No, nunca voy a saber. A ver, ¿por qué? Bueno, son los grupos conservadores, los limitados de pensamiento, los que no tienen propuestas políticas o los que han ejercido el poder de manera violenta, los que han robado, los corruptos, los mentirosos, los... Pues toda la porquería que tenemos en la clase política está de ese lado. No, no me cambian. O sea, desde hace mucho tiempo y gracias al cabaret, con mis maestras de cabaret, con Gesu, con Liliana, pues empiezas a mirar la realidad y a decir, ah, chirrón, algo aquí no cuadra, ¿no? O sea, ¿por qué...? No cuadri. Algo no cuadri, ¿no? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué supuestamente es un país muy rico y no nos alcanza para nada? ¿Por qué no hay programas sociales? ¿Por qué las mujeres somos las más afectadas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues descubres que era el gobierno. Y es ese grupo de gobierno. Jairo Calixto imita a... A la ministra Piña. A la ministra Piña. Y bueno, allí han dicho que es misógino. Yo sé que ustedes dicen no es misógino. ¿Por qué no es misógino? ¿Y cómo sería si fuera misógino? Misógino sería burlarnos de ella por ser mujer. Y la crítica que estamos haciendo es de una persona que está utilizando el poder para algo. Estamos... El cabaret o el humor que nosotros hacemos centra su atención en cómo se usa el poder. ¿Quién lo está usando? Es decir, por ejemplo, Andrés Manuel usa el poder para comunicar, para ser relajado, para subirse a su avión, para hacer trenes, para... Estos personajes, Sandra Cuevas o la ministra, están usando el poder para ser corruptelas. Además de que se están exhibiendo y que todos estamos conociendo. Si dijéramos, ay, si hiciéramos una mofa chafa sobre su físico o sobre su calidad intelectual o sobre... Es exclusivamente en cómo, en las conductas, cómo usan el poder. Cómo usa el poder. Y cuando usan mal el poder, según ustedes. Y lo estamos evidenciando. Lo que hacemos en estas parodias es evidenciar cómo está utilizando el poder a favor de quiénes. Y no replicar estereotipos. Los estereotipos dividen, los estereotipos generan odio, los estereotipos hacen daño socialmente. Y eso es el humor que se maneja en la televisión, el que reproduce estereotipos. La vieja fodonga, el gay, el cura, ¿no? O sea, los miles de estereotipos sin ninguna postura crítica o política sobre ellos. Nora, vamos a una imitación difamatoria que hicieron en la Operación Mamut de este programa. Veamos el mero final del sketch, donde nos lanzan una nada velada amenaza de censura si no los invitamos al programa, cosa que ya estamos saldando. Por favor. ¿Quieres agregar algo antes de terminar? Sí, sí me gustaría. Porque fíjate que desde que llegué me di cuenta de que tu silla está obstacalizando ahí el libre tránsito de las escaleras, de este espacio. ¿Sabes qué? Vamos a pasar a retirarla. Oficiales, oficiales, retírenme a la damita, por favor, con la escalera. Es peligrosa esa silla. Estamos en la miguelidad. No, la seguridad de la gente es primero. No nos importa la seguridad, la seguridad. Llévensela. Retírenla, retírenla. No, 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 salga, por favor, esto es un atropello. No, no es atropello, es la seguridad de la gente. Ahora sí, familia. Familia bonita, como ven, hemos liberado esas escaleras para beneficio de los visitantes de este bonito recinto. Y saben que hay también... O sea, vengan, oficiales, llévenme también los camarógrafos, sin serrepeos. Ah, caray, Nora, dadas las dos candidatas hembras a la presidencia, están brotando, está brotando toda la pus soterrada de la misoginia. Es pregunta. ¿Sí está brotando toda la pus? Sí, sí, sí está brotando y ahí están los ardidos, ¿no? Pero también brotan otras cosas que tienen que ver con la esperanza y con los cambios que han ocurrido en el país. Ahí sí miro el cambio y el camino que lleva la Cuarta Transformación. O sea, sí coincido con el presidente en decir que está cambiando culturalmente el país. ¿Cuándo habíamos imaginado tener a dos mujeres para candidatas? Nunca. Nunca. Una que claramente representa la mercadotecnia y otra que representa más a los ideales políticos de la Cuarta Transformación, pero... Y dime, Nora, ¿cuánto te paga Claudia la semana? Es una lana. ¿Y es en sobres amarillos o guindas? No, no, pues ahí a veces pura morralla. Sí, o sea, te llega el camión lleno de morralla. El camión, hombre, bueno, fuera. Es lo que sacamos de los parquímetros. Exacto, me cae la morralla de los parquímetros. No, no me paga nadie. Es una convicción. Me gusta este movimiento que piensa que para que a todos nos vaya bien, hay que apoyar a la gente más pobre, a la que no ha tenido oportunidades. Me gusta la manera en que se ha desarrollado políticamente el país. O sea, esta cosa de recaudar fiscalmente los impuestos que se tienen que recaudar para poder intentar acabar con la corrupción, que es el principal mal de este país. Como bien dijo Peña Nieto, pues era cultural, ¿no? Pero en ese sector. Entonces, pues bueno, me gusta, me gusta. Y veo a estas dos candidatas que me parece, bueno, con Claudia, pues la continuidad. Y yo creo que también la señal del cambio es mi tía, la tía, ya. Este, no, si estábamos llenas de tías, que es lo divertido de la política, que salen tías de todas partes. Si tenemos una familia extensa, los mexicanos, que nos une en las reuniones familiares, tenemos de qué platicar. Y que es de la política. Yo digo que debemos aprender también a reírnos de la familia política. Y fíjate, también creo que el cambio en este país de estos cinco años se nota en que ya no nos reímos de algunos y ahora nos reímos de otros. Y un ejemplo se dio en Johnny Sabina cuando hicimos juntas un sketch que actuaron Ana Francis Moore y Fernando Bonilla, en donde quienes nos reíamos eran de los machines. Nora, te agradezco mucho por esta conversación y nos despedimos con un trozo de ese sketch. Ay, doctora, pues la verdad es que todavía siento mucho la vista nublada y me mareo. Muy bien, es que es normal, ¿sabes? Es parte del tratamiento. Te vas a sentir miserable durante los siguientes 30 años, vas a sentir un estado de violencia permanente, ganas de suicidarte, pero por fin te van a gustar las mujeres. Ahora, vamos a empezar con la parte más fuerte del tratamiento. Te voy a dar un ligero toquecito, ¿ok? Y a ver cómo lo sientes. Sí. Muy bien, ¿en qué estás pensando, Joaquín? ¿En qué estás pensando, Joaquín? Estaba pensando en Ricky Martin, doctora. Muy bien, Joaquín, muy bien. Ahora, piensa en Ricky Martin. Sí. Ricky Martin en tu cama, desnudo, besándote. Ahí voy. Ahora, tequila o vino blanco. Tequila y con reggaetón a todo volumen. Dámelo, mami, dámelo, 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 mami, dámelo, mami. Muy bien, ¿escote o cuello de tortuga? Escote. Muy bien, ahora la siguiente parte, Joaquín. Si una mujer llega a un puesto directivo alto, ¿es por qué? Se acostó con su jefe. Y si la invito a cenar, ¿qué pasó, doctora? Gracias, Joaquín, soy una mujer casada. No le hace... Bueno, vengo por usted a la noche, ¿eh? Sí. ¿Sabe qué, doctora? Creo que necesito un puntito más, nomás para que amachine. Ahora sí. Concho Gutiérrez. Sabina Berman. Tú eres Fifi. ¿Por qué andas diciendo por la vida que eres Chairo? No, 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 mira, yo creo que soy Chairo. Por mayoría de votos. ¿Por qué? ¿Cómo? Por mayoría de votos porque como yo me la paso criticando el fanatismo de la oposición, la mayoría de ellos dicen que criticarlos a ellos me convierte en Chairo. O sea que técnicamente soy Chairo por proceso democrático. Ellos me han bautizado como Chairo. Pues no te creo, yo creo que te pagan. Me pagan. ¿Quién te paga? ¿Quién me paga? Me gustaría saberlo y me gustaría saber a qué cuenta me pagan porque unos dicen que me paga el PRI, otros que me paga Morena, otros que me paga el PAN. Y cuando todo el mundo dice, mientras todo el mundo dice que todo el mundo me paga, pues yo le sigo echando agua al shampoo para que me rinda más, que me digan a qué cuenta me están pagando. Yo creo que no te promueves bien en Face. Debías poner tu catálogo de precios. Este, luego se puede malinterpretar porque dicen por ahí que una gran industria pues tiene que ver con otro tipo de servicios. Luego si les digo, amigos, me vendo, me alquilo, me presto, pues puede que me ofrezcan otro tipo de servicios. Pero pones ideológicamente, nada más. Me ofrezco ideológicamente. Y es bien fácil cambiar de Chairo a Fifi, ¿no? Es nada más un chip, ¿o cómo ves? Mira, yo creo que para cambiar de Chairo a Fifi es muy difícil. De Chairo a Fifi, que bonito. Una telenovela que se llame de Chairo a Fifi. De Chairo a Fifi, que se llame Amor en tiempos de la 4T y que sea una Fifi que se enamora de un Chairo. Eso lo van a hacer, seguro. O una Chaira de un Fifi. Bueno, pero tu transformación de Fifi a Chairo, porque tú eres Fifi de nacimiento, no te hagas. No, tengo muchos ceros en mi, más bien me faltan muchos ceros en mi cuenta bancaria para ser Fifi. O sea, es una, los Chairo son muy morenos. Tú no eres, mano. Tú eres como Xochitl. Yo soy, este, transclasismo. Eres trans. No, más bien, conozco mucho White Seacan, mucho Fifi que es transclasista porque se identifica con una clase social a la que no pertenece. Entonces, eres un Chairo trans. Transchairismo. Ay, eso es buena. ¿Y dónde se hace la transición? La transición, mira, para mí de Fifi a Chairo es más probable porque de Chairo a Fifi requerirías como 500 millones de dólares para ser Fifi. Entonces, es una transición muy difícil de concretar. Puede ser que de Chairo a Derechairo. Claro. O de Derechairo a Chairo. ¿Derechairo es como Chairo exagerado? ¿Chairo fanático? Lo mismo que le criticamos a un Chairo fanatizado, intolerante, grosero, que defiende lo indefendible. Ese es espejo, pero ¿de qué lado? En contra, o sea, el Chairo es probable y el Derechairo es en contra de la derecha. Fanatizado, intolerante, grosero, vulgar, indesinformado, en contra de la derecha. Entonces, no sé con qué personalidad me vas a contestar eso, pero tú elige. ¿Qué piensas de la historia de éxito personal de Xochitl de las gelatinas a la presidencia? ¿Vas a cooperar a que suceda? Yo creo que Xochitl tiene algún convenio ahí, está respaldada por la industria de la repostería. ¿De Jell-O? Sí, porque no algo más nacional, quizás, gelatinas Gary o algo así, quizás. Porque su historia de que se hizo millonaria vendiendo gelatinas me suena como a comercial de YouTube. De esos de auspiciado por gelatinas Gary, ¿no? De da click aquí para más información. Me suena como a una historia conmovedora, pero fuera de choro, nada más para hacer paréntesis. Xochitl no ha dicho que se hizo millonaria vendiendo gelatinas, pero sí me parece que las críticas van por otro lado. Pero sí está muy peligroso este discurso de Xochitl diciendo, yo salí adelante. Por lo tanto, cualquier pobre que no sea como yo es porque no trabajó. Es un discurso muy peligroso. Sí, y la izquierda sería que todos los pobres... ¿Qué? O sea, ella dice que es izquierda. Que todos los pobres vendan gelatinas, aunque todos los pobres no necesiten vender gelatinas para tener un piso parejo. Ya me salió lo chaira, carajo. No, no, no. Xochitl dice que es chaira, pero en el trasfondo este discursito sí es como peligroso. Porque sabemos que los que la cobijan no son nada chairos, nada de izquierda. Y es la meritocracia, ¿no? La meritocracia falta. O sea, si sale uno de dos millones, pues no cambia un país, ¿no? Ya claro, porque yo conozco a un señor que tiene mucho dinero, pero nació pobre. Por lo tanto, todos los pobres ahorita están ahí porque no han trabajado. Ahora, en nombre de la equidad partidista, vamos a ver, vamos a hablar ahorita de la persona que te paga. ¿Cuál de todas? Claudia. Claudia Sheinbaum, que me paga... Claudia, ¿te pagan sobres amarillos? Sobres guindas. Porque como está en campaña, entonces... Bueno, no, no, no es campaña porque digamos que no es campaña porque es una coordinación que no es candidatura y sí es coordinación y este proceso raro. Oye, pero te encanta, Claudia. Lo he notado en tus tuits. Hay una especie de... En ti y en hombres de tu generación hay una especie de enamoramiento de Claudia. Siento que es un tema chairo de izquierdista porque qué más disruptivo en un país machista que una mujer sea presidenta. Sí. Tiene que ver con... Oye, esto le va a dar a los sectores más conservadores, a los más machistas. Entonces, también es un plus que tiene Claudia. Sí, ¿no? Y otro plus es que me pagan cuatro millones de pesos por tuit. Exacto. Dicen los derechairos, ¿no? Exacto. O sea, ¿tú crees que tengo un guardarropas de cuatro millones de pesos? Ojalá, les digo que me repitan a qué cuenta me están pagando. Sí. ¿Sabes lo que decía Monsiváis? Dice, yo puse a vender mi alma, pero nadie vino a comprarla. Ah. Bueno, hay gente... Muchos dicen, Poncho, es que es obvio que estás vendido. Y yo... Sí, es obvio. Dime quién es el comprador, porque sigo bien jodido. Exacto. Dime dónde. A mí también me dicen, ¿tú qué cobras en el gobierno? Y digo, pues, en el Canal 11, pero si hay otra ventanilla, avísenme, porque estaría bien. ¿No te ha pasado que entre más joden estas personas con... Es que entiende, los chairos piensan que cualquier persona que critica al gobierno es un comprado. Esta gente es la misma que no puede con la idea de que tú y yo discrepemos con ellos sin que seamos unos comprados tú y yo. O sea, tiene Ciro Gómez a... 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 Y dicen, es un propagandista vendido. Oye, quizá opina diferente a ti. Y ya. Totalmente, totalmente. La otra vez le dijeron a Renata Turrent. Tú eres una propagandista de la 4T. Bueno, ¿qué pasa si Renata, sinceramente, como es el caso, quiere ser de izquierda y está afiliada a Morena? Eso ya la descarta, entonces quédense platicando ustedes solos. Exactamente. Pero ellos son pagados, a su vez, por la empresa privada. Entonces, la misma crítica viene a cuento. Ustedes que son pagados por Televisa o TV Azteca o una radiodifusora comercial por los empresarios tales son propagandistas del neoliberalismo. Y sí, hay algo cierto en el programa. Claro, la característica más grande de un derechairo es que no aceptan ninguna de sus características. Y es la verdad. Y cuando alguien te dice, es que tú eres un palero pagado por Morena, es como, oye, tiene más sentido que tú seas pagado porque estás en una empresa que abiertamente está financiando una campaña política. A mí no me has encontrado nada. Yo te digo abiertamente que tengo simpatías por la izquierda, pero no tienes pruebas de que alguien me pague. Tú dices que eres completamente parejo, pero en tu noticiero el 100% de publicaciones son en contra de un partido político. Tendría, si hacemos cifras, tendría más sentido pensar que tú eres un sesgado, que tú eres un comprado y que tú eres un fanatizado, indispuesto a escuchar otras opiniones. Y no al revés. Pero en ese momento... Eres un propagandista de la libre empresa. Pues sí, y son... La empresa de la comunicación. Y está bien, pero que lo digan. Y son de la oligarquía. O que no lo nieguen. No pasa nada. Claro, claro. Porque sí estamos influidos por quien nos paga. Pero a veces, porque somos como somos, hay quien nos ofrece pagarnos, que es distinto. Exactamente. O sea, sí es un tema que deberíamos tratar de trazar con más delicadeza, con más cuidado. Dicho todo lo cual, ¿por qué eres comunista? Soy un comunista. Bueno, soy socialista porque se me facilita ser muchos amigos. Entonces, soy muy socialista. Soy capitalista porque nací yo en la capital, allá en Michoacán. Soy chavista porque me gustan más jóvenes que yo. Entonces, soy chavista. Hay muchos términos que me gusta defender. Ahora, me exigen que, como soy izquierdista, que por qué escribo con la derecha, que por qué soy diestro. En las incongruencias de los chairos, así somos incongruentes. Me dicen que mucha austeridad, pero el otro día me cacharon en un Cinepolis VIP. Y no solo eso. Pedí doble queso para mis nachos. Ya que ustedes los comunistas destruyeron al país, ¿qué va a pasar con el 2.8% de desempleo? El aumento del 30% en los salarios, el 90% de aumento en el salario mínimo. Déjame pensar otros destrozos que han hecho ustedes los comunistas. El peso fuerte, el pico de las inversiones en México. ¿Qué va a pasar? ¿Lo tendremos que destruir todo? A ver, quiero que sepas que... ¿Destruir toda la destrucción? Yo desde 2017 dije, si López gana, el dólar va a estar en 35 pesos. Pero como no se cumplió, entonces digo que yo lo evité. Ahora, entonces, si el dólar baja, digo que no es gracias a López. Pero si se demuestra que sí es gracias a López, entonces afecta a la economía que el dólar esté tan bajo. Es decir, yo nunca voy a perder esa vina. Estás citando a Chumel Torres. Pues, Chumel Torres, como analista, es muy mal comediante. O no, más bien Chumel, mira, Chumel Torres. Oye, lo debían demandar toda la gente que puede cambiar sus pesos a dólares porque el peso se iba a desplomar. Que sus fans tampoco es como que tengan muchos dólares, como creen. Igual ni perdieron cuatro dólares, tampoco es como que estén en la ruina. Te digo, el tema de los análisis de Chumel. Chumel es un comediante. Como comediante me parece mal analista. Pero como analista serio, es un excelente comediante. Oye, a mucha gente le ha dado sentido a su vida esta polarización, ¿no? A falta de... A ti te ha dado hasta profesión y riqueza. Pues, no sé si riqueza, pero profesión sí. Pero le ha dado sentido a muchísima gente que no tenía religión, que no sabía hacia dónde iba. Es cierto. Esto es de a diario. Todo el día puedes estar en la Chaires o en la FIFIFES defendiendo al país o destruyéndolo, como lo quieras poner, continuamente. Y es una never ending story, ¿sabes? Yo creo que... Ya terminamos de hablar de Xochitl cuando llega Verástica. Y no hemos terminado de hablar de Verástica y llega la tía Tatiana de regreso. Y conocemos, ya tenemos mucha familia en común, pero además sentido la vida. Vivimos para algo. Tiene sentido. Esto es como una religión recién creada. Hasta los ateos han encontrado, yo creo, un confort espiritual. Sobre todo los ateos. En el Mesías o en el diablo que es obrador, depende de quién lo pregunte. Vamos para hacer una especificación rápida de los FIFIS. ¿Cómo detectar? Porque me dijeron que, oye, Poncho, hace poquito, ¿cómo detectas un FIFI de un Chairo? Bien fácil, con un test. ¿Cómo? Un cuestionario bien rápido. Una preguntita. ¿Tienes 500 millones de dólares tú en tu cuenta bancaria? ¿500 millones de dólares? No. No eres FIFI. ¿Cómo detectar un Chairo? ¿Oye, eres Chairo? Sí, sí soy Chairo. ¿Cómo detectar a alguien que se cree FIFI? ¿Eres FIFI? No, 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 güey, no, güey, no, güey. Ni Chairo ni FIFI. No, güey, no, güey. No, güey, no dividamos. Ese es el que se cree FIFI, porque está muy lejos de serlo. ¿Cómo? Sí, eso. A mí me encantan los FIFI aspiracionales, me encantan. Los FIFIs. Sí, los que dicen que yo soy de la oligarquía. Claudio X es uno de esos. Acá que estamos solos te lo voy a confesar. Claro, o sea, Claudio X es un FIFI aspiracional. O sea, no es... No es oligarquía. No es oligarca. Es clase media alta. O sea, lo ves en el City Market, pues. O en el Chedragui Selecto. Exacto, pero personalmente a él, o sea, a un FIFI que se respete, no va personalmente. Es que, ¿qué pasa cuando... A ver, Claudio X sabíamos exactamente cuánto gana. Dos millones de pesos al mes. Que era el dinero que Kimberly Clark le ponía a mexicanos por la corrupción. Le ponía más dinero. Pero él se cobra dos millones de pesos. Eso no lo gana Slim, ¿eh? Gana un poquito más. Yo creo que no lo gana ni en diez segundos. Gana más. FIFIs son doce familias. Es más, FIFIs son las personas con las que hablo desayunan. Ahí están. 346 familias en este país tienen más dinero que el 90% de los mexicanos. O sea, 346 familias tienen más dinero que 112 millones de mexicanos. Esos son los FIFIs. Y creo que es un error de AMLO que no ha precisado el término FIFI. Lo ha hecho en un par de ocasiones, pero de manera insuficiente. Y él le ha dicho, no, no, no. Tengo yo un audio. Hice un rap ahí que se llama Mi Bobito FIFI en lugar de Mi bebito Fiu Fiu. Es una parodia que hice. Y en ese video, en ese rap, agarro un audio en el que AMLO dice, es que son como doce familias. Y dice, y con la pena, todos los que salen a marchar son clase media. Nadie ahí es FIFI. Exacto. Pero tú le preguntas. Sí, y lo dijo. Y ahí está el audio. Y cuando tú vas con una persona de estas marchas, güey, yo no soy ni chairo ni FIFI, pero al mismo tiempo te dicen, los FIFIs estamos en contra de que los chairos hayan dividido el país en chairos y FIFIs. Como la señora esta que decía, pinche cindios para trabajar. Yo que estudié en MIT. Imagínate. Ellos sí tienen un problema de identidad. Porque se identifican como una oligarquía. Es que es aspiracional vestirse de rosa actualmente. O sea, presumes de una cantidad de dinero que no tienes. Paréntesis. Aspiracionismo. ¿A qué cámara puedo ver? Una que sería llegadora. Sí, póngame el close-up. Aspiracionismo, amigo, no significa tener aspiraciones. Significa defender una clase social a la que no perteneces y con la cual te mamaría identificarte. O sea, una doña Florinda, que era igual de pobre que don Ramón, pero ella insultaba y hacía menos a la gente que era igual de pobre que ella, o quizá poquito menos pobre, para sentirse parte de la oligarquía a la que no perteneces. Esa es aspiracionismo. A mí no me da miedo la polarización. A mí me da miedo la violencia, la intolerancia. Eso sí me da miedo. Polarizados, claro. Tú puedes ser completamente antiaborto y yo proaborto y podemos discutir de la manera más sana posible. Jijijajanos, argumentos con respeto. Nos vamos a chelear y estamos polarizados. Oye, pero además discutiendo qué es el aborto, hablando de cuántos meses dura un embarazo, o sea, se crea un conocimiento. La gente va aprendiendo al desmenuzar un tema. Los griegos decían que el debate es como un diamante que va girando y mostrando todas sus facetas. Entonces, el que gana es el que escucha el debate. No gana un debatiente. El valor de la dialéctica. Ya ves que soy bien optimista y noble. Lo haces bien. El tema con mucho derechairo, la mayoría me atrevería a decir mucho opinador ahorita en medios de comunicación, que no viven de decir la verdad, viven de querer tener la razón. Es muy diferente. El tema con ellos es que es justo eso. No les interesa, oigan, analicemos lo que está pasando, descubramos la verdad. No, analicemos por qué lo que está pasando nos da la razón. Ese es el problema. Y lo han normalizado. Y te dicen, no, 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 es que los chairos están tan enfermos e intolerantes que no han entendido que no todo es blanco o negro, bueno o malo. Y le dices, bueno, hay cosas buenas en este gobierno. A ver, dime algo bueno. Entonces, los mismos que dicen que no todo es blanco y negro, sí creen que todo es negro. Sí, sí, sí. Sí, primero piensan y luego recolectan los datos en la realidad. En esa enfermedad estamos. ¿Has pensado en ser político? ¿Ya nos llevamos así, Sabina? Sí. Ya nos llevamos así. Es que yo te veo el perfil de político. Y por eso te pregunto, ¿cuál sería tu lema de campaña? Y allí cerramos esta conversación. No sé si yo me vea perfil de político, no estoy seguro todavía. No, yo sí te lo veo, te lo veo. Tú y Verástegui. ¿Por qué le digo Verástegui? Pues es que es como un escrabo, ¿no? Como que el apellido está así como... Verástegui. Ay, a ver, este... A ver, ya me siento como Fox en aquella entrevista. No, 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 a ver, Sabina, yo me retiro. No, no. Oye, pero es que eres carismático. Ah, muchas gracias. Y entonces ya ves que hoy en día hay gente que basta el carisma para ser político. Bueno, pero no discutamos eso. Es un malaga, es un malaga. Muchas gracias. ¿Has pensado en tu lema de campaña? No lo descarto. Sería algún albur, algo. Sería un alburcito, sería una pedradita, algo para los derechairos. Entonces, no lo he pensado. Ahora, sinceramente, este último mes, y es real, he estado como, ¿mi lugar está en la comunicación o está en un partido político? Porque hay ventajas en la plataforma electoral. ¿Cuál? ¿Cuál partido te late? Pues tendría que ser de izquierda. Tendrías que ir a Morena. Tendría que ser Morena, tendría que ser PT. ¿De veras lo estás pensando? No es que lo piensen. Ya no lo descarto como antes, ¿no? Porque la gente en el grito de independencia me decían, Poncho, métete a la... De verdad, eso no es mentira. Gente que me ubica en las redes y me dicen, Poncho, vete a la política, represéntanos. Pues claro que es un halago, un golpe y una obligación. Es un dilema. Yo lo entiendo muy bien porque se necesita una nueva generación entrando en la política. Y además pienso que tú puedes ser crítico y puedes participar en el debate público siendo parte de un partido. Eso es normal en otros países. Solo en México que tenemos taras que vienen del priato, creemos que no es normal. Tú me imaginas en el estrado representando a Morena diciendo, los chairos, los derechairos. Es lo que no sé. Es lo que no sé. Yo ya te vi. Oye, Poncho, hasta la próxima en que tendré que ir a tu oficina. Una como esta, ojalá. Una como esta, bueno, esta es la presidencial. Si gana el PAN, acá regresan. Chairo, te iba a decir. Ya estoy acostumbrado. Chairo Gutiérrez, mucho gusto. Pon Chairo Gutiérrez. Pon Chairo. Pon Chairo Gutiérrez. Muchas gracias por esta conversación de largo aliento. Yo feliz, yo feliz. Muchas gracias. Doña Inocencia de la Borbolla, tengo entendido que es usted amiga íntima de Xochitl Galvez y que le da consejos porque la pobre, como sabemos, viene muy desde abajo, incluso en una época, se rumora, que vendía gelatinas. Y Xochitl está entendiendo con cierta dificultad, pero está entendiendo ya lo que es ser gente fina como usted. Yo a Xochitl, la única vez que la vi en persona fue en aquella comida donde había gente muy importante y ella andaba grabando con una cámara y yo pensaba que era la fotógrafa. O sea, de las que andan ahí vendiendo fotos, sí. Imagínese mi sorpresa cuando me dijeron que ella era la delegada de la miguelidad. O sea, yo no podía creerme, ¿entiendes? Pero pues, ¿qué le hace uno, no? Ahora, yo sí he tratado de mandarle mensajes con gente, ¿no? Por ejemplo, me desespera mucho lo de las majaderías. No sé a quién se le ocurrió que tiene que decir muchas majaderías para gustarle al pueblo. Digo yo, o sea, algunas, pero ahora dice hasta para dormir, ¿me entiende? Eso no puede ser. Y tampoco eso de que un día dice una cosa y otro día dice otro. Y a mucha gente la trae como en una montaña rusa. O sea, no se puede eso. Doña Inocencia, tú eres Fifi O'Chaira y como me consta que eres en realidad Fifi, te pregunto, ¿cuáles son las credenciales que confirman a un Fifi? Quisiera verlas. Señora Berman, antes que nada, le quiero agradecer muchísimo por invitarme a su programa. Miren, no sé por qué siento que su pregunta lleva cierta jiribilla, porque nosotros no manejamos credenciales, ¿no? No somos el seguro popular, ¿verdad? Digo, intentamos en algún tiempo, sí, hace poco habíamos pensado, pero el presidente de uno de nuestros partidos del frente, sí, estaba ya planeando cómo pacificarlas para entregárselas a sus partes, entonces desistimos de la idea, ¿no? Pero hay cuatro características que son importantes para un Fifi, ¿eh? O sea, el dinero, el origen, la ideología y el odio, ¿no? Y el dinero es muy obvio, o sea, hay que tener miles de millones de pesos, o sea, esos que dicen, tengo dos millones en mi cuenta y soy Fifi, o tengo cien mil pesos en mi cuenta, o por favor, o sea, eso no es, ¿no? Es gente que anda muy perdida. La segunda condición es obvio, ¿no? Hay que ser de buena familia, o sea, es el origen, o sea, hay que ser gente con linaje, de esas que salen en el Ola, pero en el España, ¿no? Porque sí, sí sabe usted que hay una diferencia entre la revista nacional que la española, ¿no? O sea, sí se ve, se ve. Entonces, este, por ejemplo, usted puede ser extranjera, pero si no tiene una cuenta abultada, pues entonces no puede ser Fifi, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mi esposo es, este, de descendencia española, yo también, y no somos tan ricos como sí, ¿no? Pero tampoco somos tan pobres como este señor que tiene una televisora y que no paga los impuestos porque no le alcanza, ¿no? Entonces, nosotros como que estamos en medio, ¿sí? O sea, a lo mejor no somos FIFIS realmente, ¿verdad? Pero somos FIS, ¿no? O sea, y con el tercer elemento compensamos. O sea, el tercer elemento es la ideología, ¿no? Y, este, nosotros, este, tenemos una ideología realista, ¿no? Realista. O sea, no es que porque no somos racistas ni clasistas, somos realistas porque, o sea, sabemos en el nivel que estamos, ¿no? Y sí hay cierto predominio que nosotros sabemos que tenemos, ¿no? Y sin, pues sin eso, este, o sea, cualquiera podría ser cualquiera, ¿no? Y la cuarta cosa que tenemos es el odio contra este señor, ¿verdad? Que si no lo tuviéramos ahí, sí, no, 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 no se puede, ¿no? Ahora, hay mucha gente que lo odia y no tiene nada de lo demás. Yo eso no lo entiendo, ¿verdad? Pero no sirve, como quiera. Doña Inocencia de la Borbolla, tengo entendido que es usted amiga íntima de Xochitl Galvez y que le da consejos porque la pobre, como sabemos, viene muy desde abajo, incluso en una época, se rumora que vendía gelatinas. Y Xochitl está entendiendo con cierta dificultad, pero está entendiendo ya lo que es ser gente fina como usted. No, 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 yo, la, 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 la mal informaron a usted, Xix. Yo a Xochitl, la única vez que la vi en persona fue en aquella comida donde había gente muy importante y ella andaba grabando con una cámara y yo pensaba que era la fotógrafa, o sea, de las que andan ahí, este, vendiendo fotos, sí. O sea, pensé que la habían contratado para eso, fíjese lo más. O sea, nunca me imaginé que era alguien que había vendido gelatinas y luego se convirtió en empresa. Para nada, para nada. Yo no, no, no se le ve. Luego la vi en un video, ¿verdad? Pidiendo de facturas a un señor que cobraba cinco pesos para dejar entrar a la gente a un baño público. Y ahí pensé que era, este, o gestora o este coyote, ¿no? De las delegaciones. Y, este, jamás, o sea, jamás me imaginé otra cosa, pues. Imagínese mi sorpresa cuando me dijeron que ella era la delegada de la miguelidad. O sea, yo no me podía creerme, ¿entiendes? Pero, pues, ¿qué le hace uno, no? Ahora, yo sí he tratado de mandarle mensajes con gente, ¿no? Este, porque a mí no me gusta juntarme con cualquier persona, la verdad. O sea, sí tiene uno que guardar, ¿no? Su nivel. Pero, este, pero sí he mandado, por ejemplo, me desespera mucho lo de las majaderías. No sé a quién se le ocurrió que tiene que decir muchas majaderías para gustarle al pueblo. Digo yo, o sea, algunas, pero ahora dice hasta para dormir, ¿me entiendes? Eso no puede ser. Y tampoco eso de que un día dice una cosa y otro día dice otro. Y a mucha gente la trae como en una montaña rusa. O sea, no se puede eso. Cuéntenos de las otras ruinas que han causado los comunistas en esta dictadura del proletariado presidida por un demente chafa y de cómo reconstruirlas. Pues, a mí... A ver... Déjeme respirar tantito. Es que, ¿sabes qué? El tema me altera mucho, Sabina. Mucho, 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 mucho. Porque lo que más ha destruido ese señor son nuestras ilusiones. O sea, ¿usted conoce el concepto de estar en la mesa? Es un concepto muy profundo, Sabina. Quiere decir, estar en las decisiones. Y hoy no estamos en la mesa, Sabina. No, este señor llegó y nos quitó la silla. Este infamitador. Entonces, teníamos una vida muy hecha, ¿verdad? Muy segura, muy predecible. Y de repente llegó este señor y se puso, ¿sabe qué? A polarizar. Y miren, miren cómo está toda esta gente. Toda esta gente ignorante, floja, corriente, ¿verdad? Que ahora quiero opinar y decir cosas de nosotros. O sea, me da mucho sentimiento. Doña Inocencia, me cuentan que usted, tan de derecha como es, tan 1%, tan club de golf, tiene un hijo comunista. Platíquenos de ese sufrimiento suyo. Ay, no sé cómo se entera usted, pero lamentablemente tiene usted toda la razón. Pero mire, ya que estamos en esta, le voy a decir una cosa. O sea, no solamente él, es Chayra. Mi mamá, mi mamá, ¿eh? Yo vengo de ella. Y miren, mi mamá es Chayra. No, 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 asquerosamente Chayra. O sea, imagínese el infierno que he padecido yo estos últimos 5 años. O sea, no lo puedo creer. Y, ¿sabe qué? Mi hijo, a la que hablamos, se ríe de mí todo el tiempo o me cuelga. Y que eso nada más. Me cuelga. Y, ¿sabe cómo me trata? Como si yo no razonara, como si yo fuera una ignorante. Como si yo, este, no, no, no pensara realmente. No tuviera elementos para analizar absolutamente nada. Que estoy enferma de odio. Así me trata. Ahora, a mi mamá, sí, no la veo. No, 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 porque ella es fanática, fanática de Ando. O sea, ella ve todas las mañaneras y luego se zorraja un programa que se llama Mañanera 360. Que ya es el colmo, ¿me entienden? Donde repiten todo lo que dijo este señor. Y qué más. O sea, está loca, loca. Se fue al Zócalo a mojar el 15 de septiembre porque ya eran los últimos gritos. O sea, sí me entienden. O sea, anda, me anda persiguiendo. Me dice, te voy a dar datos duros de cómo está la economía. Déjame platicarte para que sepas lo que está pasando en este país. Y eso nomás. O sea, yo no quiero platicar nada de los datos duros. Ni sé qué son. Pero no me interesa porque me quiere meter en comunismo. Yo la conozco. Eso es lo que ella quiere. Y anda, o sea, todo el tiempo, yo le digo algo, ¿verdad? Yo le digo algo y me dice, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? ¿La verificaste? Porque es fake. O sea, casi, casi le tengo que decir las cosas con notario. Doña Inocencia, es usted el gurú moral de multitudes adineradas. Le pido cierre este largo aliento con una disquisición sobre la eternidad o cualquier otro tema, Baladí, que a usted le parezca. Muchas gracias por su distinción, Sabina. Mire, yo lo que puedo decirle es que eternidad es lo que han significado estos cinco años de destrucción de nuestro país. Sí, y jamás lo vamos a olvidar. Yo eso lo le digo a la gente. Somos millones los que tenemos la razón y la fuerza para regresar al México que era nuestro y de nuestras futuras generaciones. Lo digo fuerte y lo digo claro. Vamos a recuperar nuestro lugar en este hermosísimo país que lamentablemente no pudo quedar completo, ¿verdad?, en el territorio norteamericano como habríamos deseado. Pero nunca morirá nuestra esperanza. Sonrían que vamos a estar muy bien. Muy buenas noches y gracias por su atención. Concluimos el programa. Espero que se enojen menos y se rían más con la política y los espero el próximo jueves en otra conversación de Largo Aliento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!